Cuando la gana es el... ¡Cristiano, gol! ¡Vamos! ¿Qué tal la diferencia? ¡Gol, gol! ¡Gol, bonito! ¡De córner! ¡De bicho! ¡Qué golazo de Cristiano Ronaldo! Arriba de cabeza, marcando los tiempos El balón desde la izquierda Corner que saca el Madrid Cristiano que se eleva Remata impecable de cabeza A la derecha de Bravo Marca el Madrid, marca Cristiano Real Madrid 3 Real Sociedad 0 Bueno, tercer gol del Real Madrid Segundo de Ronaldo